hola usuarios del youtube vamos a la quinta parte de esta entrega ah mira ahí hay uno mierda ya no hay que tocar eso vamos a tocar eso lo vamos a tocar es un lol no ¿qué es? ah ahí está hola no vamos vamos a tocar cuántos androides tienen estas llagas chavitas muy bien sigamos recuerden a un tan rey espación 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 una fila por favor espación no me la corte en un brazo jajajaja ahí está el androide Ah, eres tú Tú, tú, tú debes de ser el androide que hemos venido Muy bien Sencillo Y así completamos un montón Estaba empezando a preocuparme ¿Algún problema? No, si no contamos a los moradores de las arenas con los que me he encontrado Bien, sigues de una pieza, ¿no? Así que debes de haberte defendido bastante bien Vamos a llevar a este androide a la academia Ok, ok, ok Buen trabajo, Jaden Kyle me ha dicho que tengo malas noticias Mientras Kyle y yo estábamos atendiendo Ok Oh, una misión obligatoria No hay orden disponible ¿Qué tal va tu entrenamiento? A mí solamente me han mandado un par de recados, nada interesante Pues lo mismo Supongo que es así siempre Creía que era solo yo ¿Alguna vez has pensado que tu maestro estaba deteniendo tu avance? Ya sabes, para asegurarse de que no te haces demasiado poderoso ¿Por qué dices eso? Bueno, Kyle no está realmente fomentando mis habilidades He ido a un par de misiones con él Pero no me deja hacer nada importante Quizás te está observando Viendo como cumples tus misiones Yo no me preocuparía por eso No estoy tan seguro ¿Tú qué crees, Jaden? Eh, yo... ¿Listos para volver? ¿Interrumpo algo? No, nada de nada ¡Estoy listo! ¡Vamos! Ay, 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 Roach Tan... Detulante y pesado como siempre Vamos a... Una llave en el curso en Bakura Kyle no está ahora en la academia Pero te estará esperando en Bakura Ok, eh... Último nivel de... Cura Las almas y... Pausamos la grabación Ok, listo ¿Dónde estás, Kyle? Llego esperándote una eternidad Bien, no puedo seguir esperando Tengo que hacer algo Ok, estamos acá Maldición, teléfono O sea, si a Mardor le pasa A mí también me tiene que pasar LOL ¿Saltaba a muerte? Muy bien Supongo que habrá que entrar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no Saltado Bien, la República se está confiando Nos han subestimado Van a volar el edificio Tengo que detener la cuenta atrás Vamos a activar la puerta Tenemos un intruso Tomad posición Preparado ¿Qué es eso? ¿Ese tronco? ¿Ese tronco? Ok... ¿Por eso que me he visto? ¿Son las puertas del intento? No, no, no... Vamos... Ahí no... Ahí... Bien... Bien... Cuatro más... ¡No! ¡No! No hay nada... Solo una... Perdida... Sí... Está perdida... Vamos a regalarnos... ¿Roll? ¿Qué puede ser? ¿Matrix? ¿No me he? ¿Suelo? ¿No? 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 Me hacejело en el juego. ¡Qué mierda! ¡No, no hay que ir! ¡No sé! No, 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 no. No tengo una llave de peli. Ahí hay dos. Hay dos. Que se ve. Dos. Cerca. Vamos a ver. Vamos a buscar en la siguiente parte de usuarios. Nos veremos. Vamos a guardar... Jedi 4. Fuck. Jedi 4. Nos veremos en la siguiente parte. Saludos. Cuatro.